¡Suscríbete al canal! ¿Qué puede pasar si no mantiene las manos en control? Hay conductores que más bien parecen malabaristas, porque mientras conducen hasta comen, maquillan, afeitan, textean o hablan por celular. Conducir con un celular es más tóxico que guiar y ebrio. Lo ideal es ver a que llegues a tu destino final. Ahora deténgase y reflexione. ¿Seré una de esas amenazas tras el volante? Estaba sonando mi teléfono y no lo encontraba y por estar buscando en la cartera, obviamente pues dejé de mirar la vía y choqué. La mezcla de guiar agresivo, maquillar con distracciones, definitivamente no funciona. Estaba chequeando el mensaje de texto en el teléfono y no me percate que había una persona cruzando y por poco otro cuello. De seguro usted se identifica y no es para menos, porque la tecnología nos ha traído grandes avances y uno de ellos es poder comunicarnos de diversas formas y desde cualquier lugar. Pero detrás de todas esas ventajas existe algo llamado responsabilidad y usted tiene que asumirla, manteniendo las manos en control. Como parte de nuestra investigación nos detuvimos en un semáforo de una concurrida avenida de la zona metropolitana y con cámara oculta comprobamos que la cantidad de personas que utiliza su celular mientras conduce es impresionante. Por eso pusimos a prueba a varios conductores y para muestra un botón basta. Observe detenidamente como este hombre pierde el control del volante mientras textea. Ahora observe por cuántos segundos despega su mirada de la carretera. Son lo suficientes como para sufrir o causar un aparatoso accidente como el que sufrió Alex Brown, una adolescente que falleció trágicamente por textear mientras conducía. Es algo que nos está afectando a todos como jóvenes que ya tenemos la fiebre de tener carro, de tener licencia y se nos olvida por un instante de que no solamente te va a afectar a ti mismo, sino va a afectar la vida que vas a impactar. El año pasado se reportaron 340 muertes en nuestras carreteras. Sin embargo, no hay estadísticas que puedan probar cuántas exactamente han sido a consecuencia de una distracción. De hecho, la policía solo tiene un caso documentado gracias a una testigo. Accedió a ser testigo para llegar hasta las últimas consecuencias de informar que fue por factor de la utilización del celular en esa escena y que es por eso que la persona fue arrollada. Es el único caso reportado, pero claro está, casi nadie aceptaría que chocó por un descuido. Así que debe haber otros casos porque el Departamento de Psicología de la Universidad de Utah comprobó que guiar hablando por teléfono es más tóxico que guiar borracho. ¿Por qué es más tóxico? Porque tus ojos y tu atención están fuera de la carretera, están fuera de lo que es tu principal motivo que es llegar a tu destino final. Y como el guía de ebrio puede estar obviamente en una embriaguez, pero sigues estando frente al volante, el celular te quita completamente la atención del volante y ese es el peligro. Sergio tiene 16 años y perdió a una amiga por la fatal combinación de textear y conducir. Es amigo de la Fundación Alex Brown tras viajar a Washington y presentar con éxito una propuesta para fomentar los valores en la carretera, tomando como ejemplo los principios de la Fundación que incluyen firmar este juramento como compromiso de guiar sin distracciones y con el cinturón de seguridad. Yo firmé el documento y eso se te queda, porque tú haces un compromiso, no un compromiso que está en el papel, sino que tú haces un compromiso contigo mismo. Las personas no piensan en que puede pasarle a uno y específicamente los jóvenes creemos muchas veces que somos inmortales. En el año 2013 usted no podrá utilizar su celular mientras guía, a menos que tenga un aditamento que lo libere de coger el móvil en la mano. Es por esa razón que los líderes de la industria automotriz han invertido en integrar la tecnología al propio auto, como el Bluetooth y más reciente la tecnología UVO, la que pusimos a prueba durante una visita a este concesionario de autos. Llamar a María. Marcando, María. Como puedes ver este es el nuevo sistema UVO de Kia. Yo pues hice la llamada simplemente haciendo un comando de voz, dándole un botón que está en el mismo guía. Ahora vamos a cambiar la emisora con un comando de voz. Radio 104.7 FM. Radio 104.7 FM. ¿Ves? El mismo sistema hace el cambio con el comando de voz que yo le di, apretando un botón que está en el guía. Siempre tengo las manos en el guía. Y próximamente se sorprenderá con la manera en que podrá textear. A lo menos nuestros vehículos van a poder permitir que lo hagas por voz y no estar entonces con las manos fuera del volante. Para crear conciencia, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito junto a otras industrias impulsan la campaña Manos en Control. Así que cada vez que visite una estación de gasolina como esta, acepte el reto y promueva la prudencia y la cordura mientras maneja un vehículo. Si Puerto Rico y los jóvenes nos podemos salvar de una cosa tan sencilla como enviar mensajes de texto y guiar con distracciones, para mí sería el logro mayor de los jóvenes. Sergio creó conciencia en su familia, en su comunidad escolar y ahora espera haberlo logrado con usted, porque está seguro que no se puede poner en riesgo a quienes amamos. A partir de hoy, mantenga los ojos en la carretera y las manos en control. ¡Gracias! ¡Gracias!